Se aprobó, la asamblea aprobó por unanimidad la creación de la carrera luego de un estudio y un trabajo muy consensuado entre los departamentos porque es una carrera en la cual se reciben los aportes de muchos de los departamentos de la universidad y que va a tener como departamento cabecera el departamento de geografía. Es un gran anhelo y es una gran satisfacción este logro. ¿Por qué se venía hablando de esto? ¿Las dilaciones en el tiempo? ¿Por qué se dieron? ¿Por qué no se llegaba a un acuerdo? No, en realidad el proyecto para la creación de esta carrera se inició hace 10 años y luego no se concretó y finalmente el rectorado el año pasado presentó al Consejo Universitario la creación de esta carrera porque es el Consejo Universitario el que realiza la elevación a la asamblea que es la que crea las carreras y realmente hubo en general las carreras de nuestra universidad recibe los, digamos, no tenemos el régimen de facultades sino que tenemos un régimen departamental y en este caso hay participación del departamento de ingeniería, de matemática, de física, de derecho, de ciencias de la administración, de economía, de geografía, de humanidades. Entonces fue un trabajo muy consensuado y para ello el Consejo Universitario armó una comisión con miembros de todos los departamentos que trabajaron y en particular una comisión más pequeña conformada por arquitectos, por especialistas en esta carrera y bueno, realizaron una ardua tarea para llegar a este resultado. Claro, pero ustedes saben o más o menos tienen el universo de la cantidad de interesados que puede llegar a haber en esta carrera. Sí, aproximadamente se habla de 250, hay muchas expectativas, va a ser una carrera que no tiene cupo, entonces eso es bueno y bueno, al principio va a haber una mayor demanda y después se va a estabilizar. Ya se habla ahora de la aprobación, ¿la implementación a partir de cuándo? Bueno, la implementación pensamos que va a ser en el 2016 porque ahora lo que tenemos que hacer es gestionar los fondos porque particularmente se requieren los cargos docentes para poder dictarla la carrera y bueno, esa es la gestión que tiene que hacer la universidad. Además de la acreditación que tenemos que tramitar, las carreras de arquitectura en la Argentina están dentro de las carreras del artículo 43, entonces tiene requerimientos especiales, entonces primero tenemos que acreditarla antes de implementarla. Así que bueno, esto administrativamente va a llevar un tiempo. ¿Se necesita algún espacio físico extraordinario, material extraordinario, digo, como para que trabajen los futuros? Tenemos previsto un laboratorio que vamos a condicionar para que trabajen los arquitectos que también lo van a poder utilizar asignaturas de otras carreras de la universidad, no va a ser única de arquitectura, así que bueno, eso también lo tenemos previsto. Se han previsto con bastante detalle.